En el mundo existen estructuras y edificaciones que hasta el día de hoy no se saben por qué o por quién fueron construidas. Las tabulas de Menorca son megalitos antiguos que se encuentran en la isla española de Menorca. Se parecen al famoso Stonehenge. Se cree que las tablas fueron erigidas por los antiguos habitantes de la isla en algún momento del año 2000 a.C. No hay prueba alguna de por qué esas estructuras fueron construidas o por qué solo se hallan en Menorca. Las teorías son muchas. Hay algunos que creen que simbolizan un templo de algún tipo. Waldemar Fens, un arqueólogo alemán, señala que las tablas están hacia el sur, lo que da a especular que fueron hechas como un monumento religioso para medir el movimiento de la luna. Su teoría es conocida como la teoría de la luna-taula, pero desafortunadamente la teoría de Fens solo se podría aplicar a 12 de las 13 tablas intactas. Esto no coincide con el otro megalito que se halla al lado norte de la isla. La razón por la cual fueron construidas las estructuras aún sigue siendo desconocida. ¿Qué opinas tú de esto? Por favor déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. También recuerda activar las notificaciones. Yo soy negro. Hasta muy pronto.